Osborne es una empresa familiar, mítica y una de las 100 compañías en activo más antiguas del mundo. Fue fundada en el siglo XVIII, es 100% capital español y hoy está dirigida por la sexta generación de la familia Osborne. Su marca del toro de Osborne se ha convertido en el icono de España. Vinos, bebidas espirituosas y productos de alimentación auténticos y de gran prestigio conforman buena parte de la oferta de Osborne. Marcas como Veterano, Magno, Pino Quinta, Anís del Mono, Cinco Jotas son reconocidas por su calidad. La calidad de servicio de nuestra compañía es una máxima y como no podía ser menos, a nuestros proveedores evidentemente se lo exigimos también. Osborne es una empresa familiar que mira el largo plazo, está muy pendiente de su internacionalización y yo creo que en este sentido Vidrala y Osborne comparten muchos objetivos en común. Vidrala, empresa de referencia en la industria del envase de vidrio, destaca por la innovación tecnológica y la apuesta por el éxito de los clientes. Es la empresa que a nivel tecnológico quizás ha sido pionera en España y ha desarrollado muchísimos modelos que otras empresas han ido por detrás. Nuestras aportaciones principalmente van dirigidas a hacerles competitivos con su producto, es decir, aligerar botellas, darles diseños atractivos a un precio competitivo para lo que tenemos que trabajar previamente en el aspecto de costes. Cuando encuentras un compañero de viaje que tiene los mismos objetivos, es mucho más sencillo poder realizar proyectos, poder embarcar en nuevas actividades y yo creo que en este sentido Vidrala y Osborne tienen un largo camino todavía por recorrer y con éxito. En efecto, Vidrala se distingue por su excelente servicio a los clientes y por identificarse con sus retos comerciales. Los departamentos de diseño y marketing de Vidrala colaboran con los clientes en la búsqueda de diseños novedosos. Osborne, con su exitosa gama de botellas, es un ejemplo de esta forma de trabajo. Afortunadamente, en todos nuestros procesos de crecimiento y desarrollo de nuevos productos, hemos tenido un socio inmejorable que ha sido Vidrala, que nos ha acompañado durante todo este tiempo y esperemos que en el futuro así siga siendo. Osborne es un icono internacional y estamos muy orgullosos de ser su principal proveedor de vidrio. Osborne y Vidrala son dos compañías familiares con una filosofía similar, enfocada hacia la calidad, la innovación y el crecimiento. Su visión internacional a largo plazo impulsa una fructífera relación y anticipan un futuro brillante basado en la excelencia. Osborne y Vidrala, unidos en la búsqueda de la excelencia. Osborne y Vidrala son dos más numbores duros deMA. Osborne y Vidrala son tres horas más bajas. Osborne y Vidrala son dos más bajas. Gracias.